Música 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 Es una muy importante orígena porque Pepe se tamba es hoy Si nosotros teníamos tierra Ahí nosotros viviríamos tranquilos Trabajaríamos Tendríamos buena educación Nos recuperaríamos nuestra cultura Nuestro idioma Música 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 Por eso, en los años, en los años años, no molestamos con la gente. Por eso, cuando se acusara, no se acusara a las personas. No se acusara a las personas, ni siquiera. Pero en los años, porque la gente no se acusara, no se acusara a las personas. Eso nos duele a nosotros, porque... Y es injusto también para nosotros, porque siendo humanos, El Estado paraguayo violó nuestros derechos. La parte de salud y la parte de alimentación es la peor, porque la sentencia hoy no se cumplió por ahí. Ya que la gente me metió a favor de los pueblos, entonces, yo voy a decir, yo voy a empezar a vivir, porque tenía movilización, entonces, yo voy a decir, yo voy a empezar a vivir. Estamos a manifestar, no hay ruta, no hay nada, no hay nada que cumplir. Comunidad de ahí, ya voy a vivir, ni de ahí a ver, ya hayas, hay otras alternativas. La comunidad lo resolvió, recuperó. La comunidad lo formedó en la ciudad. EsoNaturalDia temporalDia. Entonces, se pone en расп ate el abdomen, si se ponenUnapidita. No puedo niigo, Así fue muy vulnerable. Gracias por ver el video.